Música ¿Qué onda? Les doy la bienvenida a este otro nuevo video, yo soy Uber Bautista Ahorita estamos en la temporada de lluvia y es muy hermoso todo el escenario que ocasiona la precipitación Acá en mi casa se disfruta muchísimo por la cantidad de plantas tropicales Más bien, aquí parece una selva tropical Y pues bueno, así que te invito a que te quedes a ver este video porque nos las vamos a pasar muy padre Así que empecemos Música 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 La mayor parte del día acá en mi casa es muy fresco porque tenemos mucha sombra Y ahorita porque, bueno, como es la temporada de lluvia a mis plantas les favorece muchísimo Ya que como son tropicales entonces requieren del agua Música Ahorita es a mediodía y vamos a tener que esperar hasta que atardezca Vamos a esperar la lluvia porque se los quiero compartir porque es un ambiente muy bonito Y sé que les va a encantar todo este escenario La lluvia empieza a caer después de las 3 de la tarde Y entonces cuando todo el escenario se pone nublado, frío, viento Así que vamos a tener que esperar hasta que empiece la precipitación En los videos anteriores que les he compartido He grabado algunas partes donde empiezo a pintar los ladrillos de mi jardín O alguna decoración de las plantas Ahorita ya están sucias por la lluvia Como caen directamente al suelo, o sea, la tierra ya se vuelve lodo Y entonces de esta misma se manchan todos los ladrillos Ahorita no es una temporada ideal para pintarlas Porque de todos modos se va a volver a ensuciar Y sí, miren, ya está totalmente sucio los ladrillos Hasta me da pena mostrarles, eh Y observen esto, cuánto ha crecido todas estas plantas Y se ve muy veador esta Esta planta se llama... Ay, se me fue el nombre Se llama, se llama, se llama... Ay, cómo... Ah, estas se llaman hortencias Ya me acordé Esta hoja me encanta porque su textura es como terciopelo Está bien suave Miren cómo se ven mis ladrillos de triángulos Igual están muy sucias De este lado está una planta que me encanta, me encanta, me encanta Y es una monstera deliciosa En serio, que este es el ícono de lo tropical Me encanta porque son enormes Miren esto, voy a poner mi mano o mi brazo Para que vean la diferencia de su tamaño En un artículo había leído sobre estas hojas monstera Que estas perforaciones que poseen estas hojas Son contra el agua, digo, contra el viento Cuando, pues cuando se acerca una tormenta o viento o cosas así Para que no se maltraten las hojas Que no se vayan a romper Por eso están esos orificios Para que el aire, pues, traspase desde el parte Y así ya no las pueda maltratar En cuanto ha crecido Tiene abundantes hojas Y la parte de arriba Vemos estas hojas impresionantes Wow, me siento tan feliz Y su color, son varias tonalidades Color verde Y miren, está haciendo viento Vean este escenario Esta planta le da un toque muy padre al patio Porque son enredaderas Y miren a mi árbol Árbol de guanábana Con el tiempo va a ir creciendo Y estas hojas va a rodear hasta la parte de arriba Y se va a ver muy bonito todo este ambiente Si no vengo a grabar de este lado No me doy cuenta que aquí tenemos un racimo de plátano Y vean esto Esta fruta es hermoso ¿A poco no? Me considero pluviofilia Ya que tengo una especial sensación por la lluvia Y todo lo relacionado a ella Me encantan los truenos Los relámpagos Esa sensación de estar con miedo Por último, que se vaya la luz Como estoy en un pueblo Es algo muy padre Porque todo el pueblo está quietecito Con miedo Imagínense Una noche con tormenta Lluvias muy fuertes Sin luz Y todos estamos así refugiados En nuestra cocina tenemos ventanas muy grandes Y entonces por las noches cuando se va la luz Ahí estamos con mis hermanos tomando de un café Y disfrutando del clima Y son momentos irrepetibles Y ahí estamos con frío Toda esa sensación a mí me fascina Al fin se dejó caer La lluvia Se siente bien padre Bien bonito Disfrutar De esta precipitación Cada vez empieza a llover más Y se siente bonito todo Porque tengo muchísimas plantas Y parece que estuvieras en el bosque En un lugar muy tropical Vámonos de este lado Miren esto Este lugar me gusta más Porque hay más plantas Miren esto Me estoy mojando cada vez más Miren esta roja Huele bien rico Miren esto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Déjamelo saber debajo de este video. De todo de lo que nos regala la naturaleza. Me encantan los días nublados, el sonido de la lluvia, el olor a tierra mojada. Y pues bueno, esto ha sido todo. Espero lo hayas disfrutado. Y no olvides dejar tu like. Y nos vemos en la próxima semana. Yo soy Uber Bautista. Adiós.